Airbus Safran Launcher y Dassault Systems colaborarán en el diseño y desarrollo de los Ariane 6, la próxima generación de lanzadores de la Agencia Espacial Europea. El vicepresidente y CEO de Dassault Systems, Bernal Charles, comentó que en tiempos de consumismo espacial, la colaboración tiene como objetivo diseñar y desarrollar un nuevo modelo de lanzamiento centrado en la experiencia y tener la certeza, desde las primeras etapas del Ariane 6, de que podrá ser entregado a tiempo, con el presupuesto y especificaciones planeadas. Ahora, más de 700 ingenieros ya trabajan en el desarrollo del proyecto desde diferentes lugares de Europa, incluyendo socios, quienes usan las soluciones de la segunda empresa para la arquitectura de sus sistemas, la definición de diseños detallados y la validación de los propulsores y de la nave espacial. La solución Winning Program de Dassault Systems ha sido un factor clave para llevar a cabo varios estudios de trade-off, explorar un número mayor de alternativas y acelerar el proceso de toma de decisiones para elegir las características más competitivas para los Ariane 6. La arquitectura seleccionada, un activo de Airbus Safran Launchers, será optimizada y validada continuamente durante las fases de desarrollo en general. Dichos activos digitales son creados y validados a partir de una maqueta digital de colaboración, que ayuda a evitar errores, minimizar cambios y contribuir a la reducción de meses del desarrollo y de las fases industriales para la puesta en marcha. El sector espacial está sujeto a una fuerte competencia como nunca antes. Las nuevas empresas alrededor del mundo, en mercados emergentes, están obligando a las compañías más establecidas a transformar sus operaciones para proporcionar lanzadores más versátiles, con mejor rendimiento y competitivos en costos. Notimex.